Sí, 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 lo desalojaron hoy hace, no sé, capaz una hora y media, no sabría decirte bien, pero hace un ratito, sí. ¿Y con qué se encontraron? Y nos encontramos con el negocio bastante vacío, desordenado, yo todavía no ingresé, de toda manera la policía obviamente no deja ingresar a nadie. Lo que sí, falló muchísimo la custodia durante la noche, porque ayer cuando se dictaminó de que nadie podía ingresar ni salir del negocio, había varias personas y hoy a la mañana cuando yo estuve acá temprano, estaba la camioneta de la policía del otro lado, o sea, ya estaba bajo las palmeras, más o menos súper lejos, y uno de los que estaba acá adentro salió, inclusive salió con una campera, algo envolviendo, el cual yo presumo que podría estar llevando el arma, y bueno, una hija que mi papá tiene extra matrimonial, que tiene con una que era una empleada nuestra, que también estaba adentro del negocio, bueno, ahora anda por acá, o sea, que la gente salió de la que estaba adentro. Para cuando no se podía salir, nadie podía salir ni entrar. Ellos vinieron ayer a molestar, nosotros estábamos almorzando, cuando empezaron a mirar, y después empezaron con machete a pegarnos, nosotros no hicimos nada, yo estaba adentro, con papá. ¿Quiénes son ellos? Los que vinieron a pegar, Analia, Pamela, la hija, Camila, el novio de Analia, no sé cómo se llama, y gente que trajeron unos matones que no sé quiénes son. ¿Ellos serían tú, media hermana? Sí, sí, serían mis media hermanas, los que están ahí, ahora que agarraron el local, son unos violentos, nos vienen y nosotros no estábamos haciendo nada, nosotros solamente estábamos almorzando tranquilamente cuando ellos vinieron, agarrarnos con machete. ¿Dónde ocurrió eso? Acá afuera del local, ayer al mediodía, cuando nos vinieron, nosotros estábamos... ¿Y ahora qué van a hacer ustedes ahora que lo sacaron a tu papá del local? Yo no estoy enterada de nada porque papá está... le llevaron, yo no sé nada ahora de papá, y ahí están amenazando ellos ahora con ir a agarrar la 24 horas donde está mi tío discapacitado.